Ya voy a leer, ya voy a leer, a quienes van a representar, digan, sigan. A la izquierda, Ricaurte Guerrero, el que sigue, Arellano Menezes, Enrique Magoña, Sixto Puchana y Hernán Gómez, que hoy hacen nuestra presentación en este día que era naval, es hablando. Aquí están los grandes artistas de nuestro pueblo, Ricaurte Guerrero, Arellano Menezes. Que ella ya tiene dueños, sufro al saber, diecisiete años cruzan con mi vida y está en su venida. Yo beso sus labios, cantorosa y linda que Dios la bendiga. Muy bien, el aplauso, el aplauso a la gente. El Hernán, el Hernán, el Hernán. Es el mismo. Ahí está, las hijas se canta. Hernán Gómez, ¿no? Vamos a escuchar a Anarillano. Eso son los personajes de aquí. Anarillano, que va. que viva el carnaval que viva el carnaval yo me llamo ricaurte más conocido como rica corte este es el humor dice que venir a zumba y tú unete y que todo el toco hay un salle de golpe dice que venir a zumba y tú unete y que todo el toco hay un salle de golpe hay agua de cualquier cosa en el Ecuador pero el lago de Guayusa es la mejor muy bien le dame dos mil pedidos esa voz la he escuchado aquí en el parque por las noches no sé de quién se me hace personajes de agrotas personajes digamos típicos y el mensaje el mensaje este grupo ha querido representar a estos personajes los niños y el mensaje el mensaje que los niños y el mensaje